hermosa panorámica siloe hoy sábado 26 de febrero de 2022 aquí en el puente peatonal que una de las comunas 19 y 20 qué hermosura de la naturaleza y el río cañalejo que ya vamos a grabar más adelante seguimos en este puente peatonal una obra de sobretasa no perdón sobretasa ambiental recaudada por la cdc pero que son impuestos de la alcaldía